muy buena gente aquí seguimos con gta 5 por cierto está el el guato gratis en la epic store y cuál más será al fútbol manager 2020 que le guste pues ya sabes a lo mejor subo el guato 2 lo que con esta gráfica que tengo ahora no sé si me lo va a tirar hasta que no me pille la nueva en unos días dan el roller coaster que le guste pues también sabe seguramente no jueguen ni a la mitad pero bueno al menos lo que es gratis a lo mejor algún día aburrido juego alguno pero vamos yo le coste el fútbol manager es a mí no nunca se sabe algún día aburrido y dice pues mira hoy me apetece nunca digas nunca la verdad que se me está haciendo larga de la campaña tío pero más que nada porque por todo lo que estoy tardando en subirlo la verdad que se me está haciendo larga de la campaña tío pero más que nada porque por todo lo que estoy tardando en subirlo es que la verdad es que no me apetece mucho jugar a juegos últimamente sinceramente menos mal ya se ha activado vamos a poner el arma por si acaso no 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 las misiones van bien para invertir en bolsa pero como yo me pasaré el juego y ya no lo jugaré más una mente hasta me lo borre porque el disco duro que me metió el ssd este no tiene mucha capacidad voy a tener que ir jugando de uno en uno que sean dos juegos pero que no sean 70 llegas 100 llegas que tiene 240 llegas el disco duro este que me pilla tengo los otros tengo los otros discos duros de antiguos pero se quedan pillados ya me están dando fallos a mi coche y 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 Gracias. Gracias. Ahora esto tiene pinta. ¿Pero dispara, hijo de puta? ¿No tengo balas o qué? Bueno, no me gira el coche, tío. Este juego me trolea, tío. No te dispara, tío, cuando estoy pegado. Joder, tío. A ver, coño. Que creo que no está el puto alto apuntado a los huevos. Es imposible así, tío. No me entiendo, tío. Está el auto apuntado, pero no tiene auto apuntado. Me van a reventar. Tío, me tengo que comprar un puto a metralleta para el coche, tío. Esto es una mierda, con una puto a pistola. Tengo que comprar la pistola buena, esa, la que es metralleta. ¿Qué pavo? ¿Te hago un plano o qué? Madre mía, mira que tienes carretera y se pone ahí a pegar el culo. No, 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 no. Cuando acabe la misión me voy con todo. Vamos a comprarme la pistola a metralleta, esa, tío. Ya me he quedado sin bala. Es que es muy difícil Los ángulos que me están tocando Ahora coño Tomar por culo Necesito una metralleta Pero ya Te pasa, es inútil Pero el arma Que aquí se lía Vale, ¿dónde se compraba la armadura? Vale ¿Qué pasa aquí, tío? Esta es, ¿no? Pistola automática de gran penetración Pistola ametralladora Pero esta no es la buena Semi automática Entonces esta es la buena La perforante Rafael, ¿verdad? Justo, ya no esta Hostia, vaya pastón, ¿no? Voy con todos a comprármela ya, tío, porque es que para que me pasen otra vez estas mierdas, tío Oh, man, me siento como c*** Oh, man, me siento como c*** Oh, man I can tell we are going to get along famously You know what? Stop all the killing and robbing in this place Oh, man, me siento como c*** 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 ¿Qué ha dicho no sé qué de mambo? Igual es el nudo el colgallo Está seco, no está Vamos a comprar del otro primero Antes que me quede seco Ya me queda seco ¿Por qué no me cambias de alma? A ver Este siempre está tirado el cabrón No sabía que te podía encontrar con el otro Ahora es este el que tiene más misiones Ahora jugaremos con el trueno Madrazo Me está siguiendo Hostia, hostia, hostia Se me ocurre una idea Lo que habrá desaparecido ya el tío Ah, qué pena La desapareció Ah, míralo Ah, si eso es una tía Corre, corre, corre ¿Cómo le quito el gorro? Joder, le quería quitar el gorro Y presentarme en bolas con el gorro ese Mejor me confundo con otro juego Pero yo creo que se podía Me acabo de hacer un favor, amigo Ya está, ¿no? Voy a cambiarme mi coche en cuanto pueda Porque esto es una porquería Tengo un pelo un coche nuevo al Trevor O una casa, tío Pero es que está más pobre El desgraciado este Voy a hacer un buen En palo ya Y con eso hago cosas ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Se me ha desconectado el micro No sé si me estaréis escuchando Gracias por ver el video Esto suena que parece que voy a gripar Gracias por ver el video 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 Gracias 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 por ver el video 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 Gracias 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 ¿Vale Pues nada que nada nos vemos ¿Vale ¿Vale ¿Vale? ¿Vale?